En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La fromancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, bienvenido. Mujer de Acuario en el amor, hay desilusión, desesperanza, no se sienten correspondidas, y esto ya data de hace tiempo atrás, pero hay algo que ustedes no esperan y es caer rendidas ante un flechazo en el amor. Deja todo como está. Si las cosas no funcionan, no te esfuerces tampoco, porque viene un nuevo amor para ti, diferente en todo sentido. Hombre de Acuario en el amor, sobre todo aquellos que tienen pareja, ya sea conviviente o esposa, pero que no sienten que hay armonía, felicidad, la rutina está presente, sienten que todo se apagó, pero no saben cómo manejar eso. Incluso podrían buscar un amor, esos amores imposibles, escondidos, para poder fortalecer su espíritu, porque eso es lo que necesitan, fortalecer su espíritu. En el trabajo, mucho cuidado, si te quieres ir a otro sitio, si ya no estás contento, donde elaboras, es mejor que lo manifiestes, pero no que estés actuando como lo estás haciendo, en la que estás molesto o molesta, y podrían hasta separarte de la institución o empresa. Cuando puedes tener una nueva oportunidad laboral en otro sitio, en mejores condiciones, si no te sientes contento donde estás laborando, renuncia. Claro, que teniendo algo en manos, no renunciar sin tener nada, porque podría demorar, pero si tienes ya proyectado algo, si has conversado con otras personas, hazlo. Renuncia y trabaja, pero no esté demostrando descontento que eso iría en contra de tu hoja de vida. Mucho cuidado, Acuario. Gracias por acompañarme. Gracias.